Hola Doc, detrás de ti Hola, soy yo, Chucky, ¿qué te parece? ¿El gris gris sirve? Sabes, cuando vine aquí descubrí que podría vencer a la muerte, pensé que me estabas tomando de imbécil Pero no, 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 ya no, pero solo hay un problema ¿Cuál? Este Creí que nadie podría dañarme, pero anoche me dispararon Además me duele, me duele como el demonio y también sangro ¿Eso por qué, John? ¿Qué te haces humano? ¿Qué? Mientras más permanezcas en ese cuerpo Más humano vas a ser O sea que pasaré el resto de mis días en este cuerpo No, no, eso es imposible Tú me metiste en esto, ahora me sacarás No puedo ayudarte, Chucky ¿Por qué no? Porque eres abominable Un agravio a la naturaleza Tú pervertiste todo lo que te enseñé Y lo usaste para el mal Y debe ser detenido de inmediato ¿Sabes, Doc? Sabía que esto iba a pasar, así que vine preparado ¿Pero de qué estás hablando? De tu pequeño gemelo, Doc Dame acá eso ¿Seguro como lo quieres fracturado? No deberías contarles a tus clientes Donde ocultas tus juguetes voodoo, Doc Ahora dime cómo salir de este cuerpo No, no voy a decírtelo ¿Ah, no? ¿Vives o mueres, Doc? Tú eliges Oh, ya lo voy a decir Debes transferirte tú mismo del muñeco Al primer humano al que le revelaste quién eres tú ¿Te refieres a la primera persona que le dije que estaba vivo? Es increíble La primera persona que le dije que estaba vivo Era un niño de seis años Volveré a ser un niño de seis años otra vez Me encantaría verte morir aquí Pero tengo una cita con un niño de seis años Pero tú, John Tienes una cita con la muerte Hasta nunca, John No